El lunes se reportó el asesinato de una joven mujer en plena vía pública de Atlixco. Se encontraba vendiendo flores cuando fue baleada por un sujeto desconocido. Una joven de aproximadamente 26 años de edad fue asesinada por un sujeto que le disparó cuando trabajaba en su puesto de flores. Ubicado en la Junta Auxiliar La Trinidad de Tepango, en el municipio de Atlixco, testigos de lo ocurrido marcaron al número 911, lo cual movilizó a paramédicos quienes a su llegada revisaron a la joven comerciante e indicaron que ya no contaba con signos vitales. La zona se mantuvo acordonada por varios minutos por policías municipales que también realizaron recorridos pero sin lograr localizar a los responsables. Minutos más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes procedieron a realizar las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al anfiteatro. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla y en Canal 4 estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla, como todos los años. Es una emoción muy grande la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile circo militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4, Televisa Puebla. Canal 4, Televisa Puebla.